¡Suscríbete al canal! Pasó de estresarse trabajando y disfrutando cada tanto a disfrutar trabajando y estresarse cada tanto con ustedes. ¡No te estresen! Nacho Álvarez, no te estresen. Para nada. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Santiceña. ¿Qué me va a estresar? Estaba a Punta de Lista hace un rato. Me vine para acá y después vuelvo y un fin de semana espectacular. De verano estuve con el amigo Nacho Oves y la verdad, muy lindo. Hay que tener conciencia, ¿no? Porque con esto de los brotes del coronavirus, mantener el distanciamiento y disfrutar en la medida de lo posible. Lo que pasa es que si disfrutar trabajando, eso es algo que deberíamos hacer y creo que tiene que ver con el sentido de la vida. Muchas veces uno se da cuenta de que está en la rosca y al final dice, pucha, ¿no? Hay un colombiano, un escritor colombiano que dice, va a pasar que un día de estos vas a ir a un consultorio y te van a decir cáncer. Y te quedan tres meses. Y ahí todas las cosas se acomodan en su justo sitio, decía él, ¿no? Cada cosa en su lugar, las prioridades te quedan bien claritas cuando estás confrontado con la muerte. No esperes que llegue ese momento, es ahora. Entonces, ¿para qué vivir estresado si eso no es vida? Yo sé que es muy fácil decirlo en determinadas circunstancias y andar así solo que tiene que trabajar 20 horas por día para parar la olla, ¿no? Pero muchas veces hay un margen de maniobra y depende de nosotros. Le tiramos la responsabilidad al patrón, a la patrona o al resto del mundo. Vos sabés que eso tiene mucho que ver con uno de los temas que vamos a tocar en el día de hoy, ¿no? Cuando entras en un consultorio y te dicen esa mala palabra. Pero está muy vinculado a lo que uno puede hacer también. Y por eso primero la vamos a recibir a ella. Una venezolana que vuelve a las tablas con el estreno de Mejor Sola en el papel de la mala malísima Mónica. Y ahora con ustedes, Mariale Malísima Jaime. ¿Cómo andas, Mariale Jaime? Muy bien, me encantó eso de Mariale Malísima Jaime. Así que el reestreno de la obra, ¿son malísimas? ¿Mala? ¿No te veo? Mala malísima, sí. Demostrame que sos una actriz con todas las retras. Haceme bien de mala. Un parlamento malísimo así de la obra. Un parlamento malo malísimo. Conmigo. Así, por ejemplo, uno que utiliza mucho las novelas. A ver. Gustavo José. Soy tu madre. ¡Ah, mierda! ¡Qué cara de ceboa que puso! ¿Le revelás que sos la madre a Gustavo José? No, no. Eso es lo típico de la telenovela, ¿viste? Bueno, te sale fea la cara. Bien de mala. No, no, no. Pero sí, bueno, muy contenta porque regreso a las tablas. De la mano nada más y nada menos que José María Novo, un director imponente y con un elenco maravilloso como es Karina Méndez, Ángel Caravalleda, con Leonardo Franco, con Mejor Sola. Una comedia que fue nominada a Mejor Actriz de Comedia, a Mejor Espectáculo de Comedia y Mejor Dirección de Comedia. Así que no se lo pueden perder. Muy bien. Aplausos entonces. Estás elegante con el rosado y haciendo juego, obviamente, también con esa cinta. Tiene todo que ver con este mes que acaba de terminar en el día de ayer, mes de sensibilización del cáncer de mama. Sí, con respecto a lo que decías anteriormente, que bueno, a veces la vida nos da una vuelta así, un golpe de repente y decimos, pa, ¿y ahora? Y así que bueno, nosotros como queremos saber las horas que han ocurrido con muchas mujeres, nos fuimos a conocer a Cristina y a Patricia. Dos mujeres imponentes que nos van a hacer reflexionar con respecto a este tema. Y la importancia de la prevención. Estaba viendo que 678 mujeres mueren en Uruguay por cáncer de mama al año. Bueno, 678. ¿Y cuántas se podrían haber evitado, por ejemplo, practicándose el autoexamen y cosas que vamos a ver en el informe? Sí, y este año se trabaja para concientizar a las personas con respecto a una mejor calidad de vida, una vida activa, una vida más saludable. E incluso el lema de este año es, cuídate que vos pasás la posta. Muy bien, me encanta. Gracias, Mariale. Dígame, Pablo Robles, ¿cuáles son las vías de comunicación? Cómo no, lo estamos viendo ya en pantalla. La cuenta del pajarito Twitter, arroba SantoTV4. También lo pueden hacer a través de Facebook. Nos encuentran como Santo y Senia. Y también nuestra cuenta de Instagram, Santo y Sena4. Me persigno como todos los domingos. Voy a misa y me persigno. A Damián de CuteCat, a Muto que me viste, a Brookfield también por las prendas. Muchas gracias a ellos. Y atención porque tenemos grandes noticias. Llegaron las ofertas gigantes a Movistar. Y no te las podés perder porque vienen con un celular gratis en tu plan. Podés elegir entre distintos modelos de Xiaomi, Samsung, Nokia, Motorola, TCL y muchos más. Si ya sos cliente, también podés aprovechar al hacer tu recontrato. Es tremenda oferta en Movistar. Hacen todo pensando en vos. Y a continuación vamos a recibir a nuestro antihéroe del periodismo. ¿De quién hablo? Desde su tierra natal, Maronias, un periodista al que le divierten las películas de terror y sufre con las comedias. Tenía vida privada hasta que se la estatizaron. Llegó y se puso a la venta, señores, con ustedes. El gran Leo Pereira. Anda. Tenía vida privada y se la estatizaron. Pasó a ser pública. Bueno, usted ahora es público, ¿no? Desde que sale en la tele. No, no sabía. ¿Siente la...? ¿La presión del público? ¿La presión del público? Sí, me paran los autógrafos. ¿Le piden autógrafos? ¿Me piden autógrafos? ¿Me ven? No me piden. ¿Me estás saliendo en serio? ¿Te piden autógrafos? ¿Por qué antes de salir de la tele uno no es digno de sacar una foto en un autógrafo? Por eso, lo que cambia todo es salir en la tele. Bueno, a algunos le hacen otras cosas, ¿no? Más vale que te pidan selfie. ¿Qué le das? ¿Qué otras cosas le hacen? Y te putean y dicen, oh, andá la... No, imagínate. Ah, yo sentí que me gritaban la otra vez. ¿Qué va a mí? Bueno. No pensás que no era el avance. Bueno, Leo Pereira, movidita la cosa dentro del Ministerio del Interior. Usted sabe que hace 2.000 años, el rey de Odes le batieron que había nacido un tal Jesús y mandó a decapitar a todos los niños. A todos los recién nacidos. Sí. Sí, señor. ¿Por qué se lo digo? Porque decapitaron a Herodes. Chinese. Y, perdón, sin H, ¿no? No, Herodes era chinese. ¿El rey de Herodes? Es con H. Herodes es con H. Vamos a ir a la Wikipedia. Y bueno, y acá al jefe de policía de Montevideo. Que no será rey, pero es mazón grado 33, ¿no? Así que bueno. Hay que ser guapo. Hay que ser guapo para pisar ese callo. Fue guapo la reña, Ministro del Interior. Sí, señor. Que le cortó la cabeza después de reunirse con Leal, que era un poco... Gustavo Leal, claro. Gustavo Leal, la mano derecha de Bonomi, el que iba a ser Ministro del Interior. Analíseme los entretelones de eso. Mientras le digo que según Patricia Martín, Herodes el Grande es con H bien grande. Pero me caigo y no me levanto. Según la Wikipedia, que era la fuente que usted quería... No, no, consúltenme otra, Pati. Alguna que esté con él. La británica, que está sin H. Bueno, vamos a hablar de la interna del Ministerio del Interior. Sí, sí, porque esto viene de lejos, no es de ahora. La pelea sexta es el interior. ¿No fue por la reunión con Leal? Esa fue la famosa gota que debordó el vaso. Ah, el malestar de la reñada con Herodes. Venía de antes. Bueno, cuéntemelo después. Después le cuento. Gracias, gracias. Bueno, por otro lado les tengo que decir que vamos a recibir a alguien que precisamente se mueve en la Torre Ejecutiva y estuvo palpando no solo este tema del interna del Ministerio del Interior, sino también lo que pasó con Herodes Ríos. Pero ahora voy a recibir a nuestro sabueso de la Casa de Gobierno. Un periodista que no sabe cocinar un pancho en el microondas, pero que en la parrilla da clases y es capaz de hacer un asado solo con mollecas con ustedes, Pablo Fernández. ¿Cómo le va? Fernández, ¿cómo está usted? Está un poco complicado hoy, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Eh, deportivamente hablando. ¿Qué pasó? ¿Jugó Peñarol hoy? Sí, la gente. Sí, hoy jugó Peñarol. Mostrame, che, yo sé que te estoy más estando. ¿Está Miguel? Sí, ya tenías armado. Mostrame a Nacho Oves. Gran hincha, defensor. Que lo tenemos ahí, mirálo. La viola, carajo. Defensor, le ganó Peñarol. Dos a uno, le ganó. Dos a uno. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Es bueno, las cosas, nosotros estamos para cosas grandes, dejamos la libertadora, estamos para la sudamericana, así que... A Mariolo ya está, para afuera, ¿no? No, esperá, vamos, esperá, tenemos elecciones, aparte nosotros tenemos elecciones. Con el tema de elecciones, Damiani va a ser candidato. Te tiro un pique, ¿sabés a quién estuvo buscando para ser candidato vicepresidente? Esperá, Juan Pedro Damiani. Juan Pedro Damiani va a ser candidato. ¿A quién quiere que lo acompañe en la fórmula? Le ofreció la fórmula. ¿A quién? A un integrante del gobierno. ¿A un integrante? Al viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Caistendevat. Mirá vos. Vamos a ver, todavía no anunció que va a ser candidato. ¿Dónde está Caistendevat? ¿En qué cámara lo tengo? Armando Caistendevat, por favor. Yo creo que es preferible que agarres el Mides y que sigas en el Mides a que agarres Peñarol, Armando, por favor. Yo no sé. Con la pobreza futbolística de Peñarol le viene bien un hombre del Mides. Con la pobreza futbolística. Yo no sé cuál está más complicado. Pero lo que está complicado, sí, vos estuviste en Punta del Este, leo también que se estuvo tomando un poco de sol por ahí, pero el tema es el coronavirus. La gente no está empezando a respetar ciertas medidas. Vos sos un yeta, loco, sos un negativo, un escéptico. Yo estoy un poco negativo. Dentro de todo venimos ahí. Pero no solo está afectando el tema de los infectados, sino que también a la economía. Porque el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas que implica una renuncia fiscal y algunas de las medidas que en el comienzo del gobierno, cuando todavía no estaba el coronavirus, se habían desactivado. Por ejemplo, ese descuento para restaurantes y alquileres. En el IVA. En el IVA. Claro, es un alivio para ese sector. Para reactivar ese sector que ya va a estar golpeado, que va a entrar menos plata. Bueno, ahora también va a entrar menos plata porque se intenta interactuar. Un paliativo, digamos. Un paliativo para la gente. Bueno, muy bien. Gracias. Peor está Peñalol, Fernández. Peor está Peñalol. Y Mariolo, que capaz que huele, me dice el bicho, capaz que huele a la intendencia de Artiga. Era ahí donde estaba el bicho, ¿no? Sí. Tenía un cuestito, él y la mujer. Y bueno, quién te diga. Les cuento que empezó la temporada de asados. Pablo es el experto asador, así lo decía. Bueno, podés comprar terrible barbacoa en Acodique y te llevas dos lindas sorpresas. ¿Verdad, Robles? Sí, claro. Primero que nada, la rapidez con la que te la llevan. Y la segunda, es que me enteré que por cada recargo producto que compres a Acodique, hasta este sábado 7 de noviembre estás donando 10 pesos a la Teletón. La Teletón, claro. Se viene ahora, ¿no? El viernes y sábado que viene. Es un lindo gesto de la gente de Acodique, su red de distribuidores de todo el país. Hacé tu pedido, entonces, y ayudalos a darle una mano a la Teletón, que se va a hacer el próximo viernes y sábado. Acodique es energía solidaria. Y ahora sí, voy a recibir al hombre, está bueno esto, que supo hacer un descubrimiento increíble. Una locomotora encallada. Con siete temporadas en Santo Icenia. Un hombre al que le daba miedo las películas de vaqueros porque creía que a los actores los asesinaban en serio. No, 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 no. ¡El bicho para él! ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Sabés lo que peor? Decime que era a los cinco o seis años. No a los trece años. Hasta hace un par de años. No, ¿sabés lo que era lo peor? Es que para mí era muy cruel, porque yo estaba convencido de que los actores en las películas de vaqueros se matan mucho indio, mucho vaquero, son todo. Que eran condenados a muerte, que los hacían actuar toda la película y en determinado momento fuiste, hermano, pum o pim. Tus padres nunca te explicaban, ¿no? Eras muy cruel. ¿Sabés aquello? Hace un par de años me explicaron eso. Bueno, para tu alivio. Pero hablemos de esa locomotora. Tenemos imágenes de la locomotora. Hiciste un informe, allá por los primeros programas de Santo Iseña, sobre AFE, la AFE de los Amigos de Sendik, me acuerdo. Y ahí vemos cómo esa locomotora, ¿qué dónde había quedado? En Durazno. En la planta de Ancap de Durazno había quedado encallada porque en determinado momento fueron a levantar todas las vías para hacer las obras nuevas del ferrocarril central que se están haciendo para la planta de UPM. Y esta quedó con unas vías cortadas, entonces no podía salir ni para un lado ni para otro. Estaba ahí encallada una locomotora que vale un palo verde. No, 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 me parece un chiste gallego, perdón de los gallegos, soy Álvarez, no se enojen, pero digo, ahora al final tuvieron que sacarla, costó una plata. El nuevo directorio me cuenta que más de 50.000 dólares costó esta operativa, que lo que hicieron fue sacarla con una grúa, la pusieron en un camión, eso lo hicieron el viernes y el lunes me dijeron, pero supongo que va a ser el martes, te hago público, ¿no? Ah, claro, 2 de noviembre. Van a llevarla hasta Paso de los Toros para ponerla en el ramal de Rivera, en la línea de Rivera, y ahí queda con posibilidad de circular. Ahora, el diario El País publicaba que el actual directorio de AFE va a plantear una demanda contra el anterior directorio. Eso es lo que tiene muchas ganas el Chillo Osta. Ah, sí, Gustavo Osta. Gustavo Osta, director por el Partido Colorado, es lo que está planteando, sí. Bueno, muy bien, gracias, Álvarez, que pase bien. Y bueno, hablando de cosas non-sanctas, hoy vamos a tener el placer de desnudar al nuevo integrante de nuestra tristemente célebre... Cartelera de Chantas. Nuestra cartelera de Chantas, por supuesto, y vamos a recibir al responsable de la misma. Recién hisopado, por suerte, le dio negativo coronavirus. ¿Y de quién estoy hablando? Para ese enmascarar a los chantas, llega un joven y talentoso periodista, que cuando juega el truco, no se tapa para hacer las señas, y además dice que conoce la verdad de la milanesa, y que está dispuesto a revelarla desde Alemania. ¡Llegas a Tiseña, es verdad, de Guadal! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso, Guadal! Todos los alemanes ahí están desaforados. ¡Para eso! ¿El secreto de la milanesa? Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Y qué es el secreto de la milanesa? Y el secreto de la milanesa es ponerle un poco de sal al huevo, y haces pan rallado, huevo, pan rallado. ¡La mierda! ¡Cartelera de Chantas! ¡Ese es el secreto! ¡Cartelera de Chantas! Esa es la única verdad, es la única verdad. No, para mí seguro que no sabe hacer una milanesa, pero ni comprar en casa. Pero no, esa es la única verdad, cuando dicen que es la verdad de milanesa, es esa. ¿Pan rallado, huevo, pan rallado? Mariales mira como diciendo, ¿y qué descubrió? Vos, yo en serio que no sé hacer una milanesa. ¿Hay algo original? Está bien, pero hay algo original, ¿qué me está diciendo? ¿Quién le dice que está bien? Pero la gente siempre habla del secreto. ¿Qué dice? ¿Huevo, bigotudo? Claro, porque si te das el orden, le queda bigote de la milanesa. ¿Qué es el bigote de la milanesa? Ah, los pelitos, ¿eso que le queda? Claro. Ah, mira. Ese es el secreto de la milanesa. Bueno, yo la verdad, no sé dónde salen estas cosas, pero está bien, es un aporte, ¿no? Bueno, bien, cartelera de chantas, empezando con Wallops y su milanesa y el secreto. Y por otro lado, esto es, el protagonista de hoy es un director de teatro. ¿Te acuerdas que antes de encarar esta cartelera de chantas, yo te dije, ¿es un chanta o no es un chanta? Teníamos esa pregunta, porque capaz que no le robaba a la gente dinero, pero hacía cosas que son de chantas. No sé, vos lo decís, no sé, me lo vas a demostrar. Te lo voy a demostrar. Hay una cosa que es interesante, porque él se proclama como el representante del llamado teatro de conciencia. Exactamente. Dicen teatro de conciencia, ¿y de qué se trata el teatro de conciencia? Y el teatro de conciencia son obras de teatro, como dice el nombre, que lo que busca es que la gente se vaya con conciencia del teatro. Entonces trata temas, por ejemplo, violencia de género, discriminación. Para sensibilizar al público, transmitir un mensaje. Problema de género. El tema, el detalle, es que este director, que vamos a mostrar nuestra cartelera de chantas, precisamente hace todo lo contrario. Discrimina, tiene denuncias por violencia, por acoso, mientras predica todo lo contrario. Y por eso va a ser el protagonista de hoy. Gracias. Gracias, boludo. Nos vemos. Siga con las milanesas entonces. Entonces, y ahora, ¿cómo se dice en alemán esto de teatro de conciencia, Robles, el chanta este que estamos hablando? La conciencia en... ¿Eh? Del teatro en zen, hijo de puta en zen. No, 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 eso no se dice en alemán. Bueno, les quiero hablar de otra cosa. ¿Se acuerdan de Cacho? No, Cacho de la Cruz, no. Cacho, el fletero del canal, anda con tremenda Sprinter. Y otro día le pregunté, ¿no? Asombrado por el mantenimiento, por los repuestos. Me dice, ¿estás loco? Todos los repuestos para Mercedes Sprinter están en Ayala hace 80 años. Tienen el repuesto seguro. Mirá, ¿sabés que mi prima tiene una camioneta? ¿Ah, sí? Muy escolar, una Sprinter. Y siempre lo dice, los repuestos Ayala vende porque Ayala seguro tiene. Claro, para tu primera Sprinter y también tu camión Mercedes o Volkswagen, Ayala vende porque Ayala seguro tiene. Y, Bicho, ¿qué opinás vos? Yo, Ayala. Claro, más de 80 años ofreciendo el repuesto seguro. En Galicia, Lleguarón o llamando al 2902-3131. Bueno, decíamos que mañana 2 de noviembre, Día de los Difuntos, ¿verdad? Sí, el Día de los Muertos. Por supuesto, todos recordaremos a nuestros seres queridos. Muertos va a estar el país, nadie va a trabajar tampoco, ¿no? Yo sí. Bueno, o muy pocos. María le va a trabajar. Yo trabajo. ¿Y por qué venezolano? Bueno, a pesar de eso, vamos a plantearles una pregunta, ahora que estamos medio existenciales, así, trascendentales, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Esa es nuestra pregunta de Twitter, sí o no. Es la respuesta, no sé, no. No, no, no sé dónde, no sé. Ah, sí o no, jugátela. O ponemos, no sé, Patricia, ¿te gusta? No, porque nadie sabe en realidad. No, ponés sí o no. Claro, nadie sabe. Si supiera, es porque fuiste y volviste. Bueno, ¿crees que hay algo después de la muerte? La encuesta, entonces, por el Día de los Difuntos, vamos a ver qué da al final. Yo sabés que, obvio que todos queremos creer que sí, eso está claro. Y yo digo, sería tan sin sentido que no hubiera nada y que esto terminara, ¿no? Vamos a votar por el Sícaras, como lo menos para hacer un poquito de fuerza. Y en un rato, en nuestro living, por supuesto, que vamos a estar saboreando una rica Dadovier, la primera cerveza artesanal independiente de Brasil, independiente como vos, y disfrutando de la mejor música en vivo. ¿A cargo de quién? El cantante que sigue de gira mostrando sus nuevos temas. Y esta semana recibió un mensaje de Valeria Lynch para sumarlo a sus shows con ustedes el gran Nacho, Nacho, Nacho Oves. Número de Temptations Fui en todos los tiempos 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 The Temptations, cumplió años el otro día The Temptations, hubo un aniversario y bueno, son un ícono del soul así que bueno, había que hacerlo Vos cantás con vos de negro, sos rubio hacé lo que querés, vos de mujer, de todo Saludos a Otis Williams, 79 pirulos cumplió ¿Cómo es eso Valeria Lynch? Recibi un mensaje, Valeria Lynch está en Uruguay va a hacer una serie de shows con Mariano Martínez que además estaba en ataque antes son pareja en este momento y bueno, me llamaron para ser parte de los shows así que muchas gracias, un placer Valeria está mirando, así que te mando un beso gigante y no me juzgues, después voy a cantar mejor Al final, bueno, que no me escucha a mí que voy a cantar al final con Nacho algo de YouTube, porque fue el cumpleaños del baterista Es verdad, cumpleaños del baterista de YouTube así que podemos hacer una épica de YouTube Una de nuestras bandas favoritas Nacho Al final entonces Y llegó la primavera, ya se está haciendo sentir el verano los días son más largos también llegó la humedad en el baño las filtraciones del agua, las goteras pero por suerte también le damos la bienvenida al momento de proteger tu casa con la membrana líquida de Canatech Ponele un impermeable a tu hogar y protégelo con la membrana líquida de Asfalcote Pensilvania más elasticidad, más aislante y ahora con poliuretano la solución perfecta para aislarte de lo único malo que tiene la primavera la lluvia Canatech es la verdadera membrana líquida y además la más exportada del Mercosur confía en Canatech por encima de todo respalda Asfalcote Pensilvania alta calidad al mejor precio Muy bien, y acá estamos en nuestra mesa decíamos que una de las noticias políticas de la semana fue que renunció o renunciaron a Herode Ruiz el jefe de policía de Montevideo la decisión fue Jorge Larrañaga el ministro del interior la noticia como la habrán visto fue consecuencia de que Herode Ruiz se había reunido con el enemigo con Gustavo Leal Gustavo Leal que bueno, si hubiera ganado Frente Amplio sería el ministro del interior en el día de hoy así lo había anunciado Daniel Martínez en su momento y eso fue una de las cosas que molestó a Larrañaga porque cuando se anunció la postulación de Leal como ministro del interior si ganaba Martínez Larrañaga mismo salió a decir una frase muy resonante dijo Kesman es Kesman y Leal es Bonomi y esa frase lo estaba viendo a Leal lo veía dentro del ministerio y el interior estaba viendo personificado a Bonomi bueno, tuvo una reunión de tres horas Herode Ruiz el jefe de policía de Montevideo con Gustavo Leal aparte, claro todo esto es por los distintos casos de extorsión de desalojos que hay de los narcos en barrios periféricos Leal conoce muy bien esa realidad porque fue director de convivencia en el gobierno anterior y claro entonces uno dice bueno, tiene sentido que Herode Ruiz que asume como jefe de policía hace unos meses diga vos vení contame cómo está la cosa qué sabés vos qué data tenés incluso Leal dijo nos reunimos de Canuto en algún lado y Herode dijo no, no acá es jefatura es un campechano como es Herode y bueno, fue jefatura y lo vio toda la milicada y pum y le cortaron la cabeza el tema es si es una reunión política o es una reunión técnica porque Herodes que es técnico o político es una figura técnica Herodes jefe de policía claro Leal es una figura política entonces eso es lo que termina calentando la rañada que una un jugador político se vaya a reunir con un técnico al cual tiene una responsabilidad enorme que es la seguridad en la capital del país perdón y sobre todo sin pedir la autorización a él por eso sin avisarle sin avisarle guapo ¿qué dijo Leal? él dijo no imaginé estar en los titulares se hizo el perro homosexual para no decir otra cosa pero muchos en el Frente Amplio decían y bueno che, ¿qué tiene de malo? que se reúna con una ex autoridad está bueno esto que todos aportemos y es verdad que uno lo ve de ese lado y dice está muy bueno y la reunión también te dice está muy bueno el tema es que si lo vas a hacer y sobre todo con alguien que tiene el peso político pero que lo haga con el ministro que lo haga con quien sea pero por lo menos que me llame ese es el mensaje de Guapo Herode sin ese y sin h si Herode Ruiz si lo que demostró acá es una o una gran ceguera política no se daba cuenta que se estaba con leal claro y él no le fue el leal al Guapo Herode inocente particularmente no y que ¿qué? no, pero además o sea demuestra que es un tipo de larga trayectoria en la policía él era jefe de policía de Maldonado ¿de acuerdo? él estaba en el filtro él estuvo ante el gobierno de la calle Herrera estuvo en el operativo del filtro ¿puede ser que haya tenido algo que ver la designación de Herode Ruiz como jefe de policía de Montevideo? lo pidió la calle Herrera la calle padre se lo sugerió al hijo de alguna forma se lo sugerió al hijo y el hijo a la rañaga lo que quiero decir es que Herode Ruiz es un tipo que se siente poderoso dentro de la policía es un tipo que viene de larga data que tiene una gran trayectoria que tuvo cargos importantes cuando el gobierno del frente amplio con respaldo político con respaldo político muy respetado con respaldo en la masonería ajá o sea que el guapo acá fue guapo fue para adelante pero además yo le quiero contar que esto viene de lejos no sé si de tan lejos pero la rañaga tenía algunas diferencias con Herode creía que era un personaje de la vieja guardia de la policía que actuaba con métodos bastante antiguos me ponían en el ministerio un ejemplo dice que el tipo se reunía con los jefes operativos con los cinco jefes operativos de la policía que son los que coordinan a las seccionales y se reunía todos los días tres horas los tenía tres horas hablándole y los tipos estaban fuera de su trabajo mientras hablaban tres horas con Herode uno de los de las cosas que le caía mal a la rañaga tanto que la rañaga intervino intervino el nombramiento de los jefes de los operacionales de la policía le sacó esa potestad a Herode Ruiz cosa que nunca había sucedido los jefes de policía nombran a los jefes de los operacionales entonces no fue solo la reunión con Leal malestar de la rañaga con Herode Ruiz venía de antes es la gota que derrama el vaso y es una señal de autoridad como hacía tiempo como no había dado una señal de autoridad hasta el momento de Guapo pero aparte la señal de autoridad de Guapo la dio hacia abajo con Herode pero también la dio hacia arriba con la calle porque él dijo yo tomo esta decisión y después se vio en las declaraciones por ejemplo de Delgado el secretario de presidencia fue una decisión del ministro que obviamente contó con la aprobación del presidente de la república se juntaron todos los astros para que Herode fuera echado porque además le pisó el callo a Santiago González que es la mano derecha de la rañaga es el actual leal es el leal de la rañaga director de convivencia que es un tipo que es de confianza a confianza de la rañaga y justo va a pisar ese callo Herode porque se reunió con Leal porque se reunió con Leal y dijo le confesó a la rañaga que no le tenía confianza a Santiago González y Santiago González es un hombre de confianza de la rañaga entonces está se dio todo ¿sabes lo que me dijeron algunos policías con los que estuve hablando policías así en la calle? me dijo mira Herode Ruiz me decía algo parecido es un jefe de escritorio de perfil administrativo este que asume ahora de Lía sí señor este oh me decía este es un tipo que nos tiene a todos cortitos muy ejecutivo me dice me decía la cosa se va a notar pero además tiene que ver con una con un tipo de de jefatura que ha asumido la rañaga que es de promover a la gente más joven dentro de la policía este lo ha hecho en varios departamentos del interior donde generalmente se nombra un jefe de policía retirado y nombró a policías jóvenes y el tipo dice la rañaga no es lo mismo tener 50 y poco años que tener 70 igual le oí en el diario del país en una entrevista que publicaron a este nuevo jefe dijo que era encargado o sea no sé lo tiene a prueba y que no se mande una está bien pero es un tipo es el promovido por ahora es comisario general estuvo en varias zonas de Montevideo conoce a los jefes a los cinco de los jefes de zonas operacionales muy buena relación con el ministro y un tipo estudioso hablemos rápidamente del otro gran tema político de la semana porque Carolina la futura intendente de Montevideo presentó a su gabinete podemos decir polémicas designaciones esperables algunas por ejemplo caras conocidas Fernando Amado hay algunas que son un poco sorpresivas porque Fernando Amado bien ha formado un grupo dentro del Frente Amplio lleva una corriente el ex colorado y lo ponen como director de turismo que no es el metier que nosotros le conocemos a Amado no quiere decir que vaya a ser malo pero sorprende ese puesto que le dieron y no tal vez otro más político después está Fabiana Goyeneche que era del gabinete de Martínez era directora de desarrollo social y la cambian la ponen en relaciones internacionales es una de las que permanece pero acá hay una lógica política que es los que me apoyaron esos acercamientos se pagan esos favores dándole cargos y así como se pagan esos favores se cobran los distanciamientos ¿por qué? porque Lucía Topolansky saltó en nombre del MPP con malestar porque no se sentían representados debidamente dentro del gabinete de Cose y por eso el 9 menor este sábado el observador sacó la lista del gabinete de Carolina Cose y el gabinete de Yamandú Orsi que son los dos presidenciables claros por ahora del Frente Amplio Orsi puso en el gabinete representó a todos los sectores del Frente Amplio no solamente los sectores del Frente Amplio ya pensando en el Balotage puso como director general de obras a un colorado ya te metiste en Balotage sí, yo estoy pensando para adelante y le ofreció le va a ofrecer en desestralización de la intendencia a dirigente del Partido Nacional y del Partido Curado para que asuma él está pensando obvio que Orsi está pensando en Balotage tiene toda la razón Leo está pensando en eso si no piensan si no piensan para adelante mirá Carolina Cose del discurso de cuando ganó también ahora son todos buenitos un detalle del equipo de Orsi se está ropando con gente de la capital de Montevideo Edison Lanza en el gabinete Soledad Cuña ya tenía asesor Ernesto Tuluovic empieza a traer gente de la capital de Montevideo para armar ese equipo lo que queda pendiente del equipo de Carolina Cose es que Lucía se lo cobra bueno tenemos acá la designación que causó sorpresa también la de María Inés Ovaldía porque es una periodista que pasa al otro lado del mostrador como se dice pasa a jugar en política y sorprendió incluso a las autoridades de su propio canal y lo que decía Lucía Topolanski que se sentía poco representado del MPP es porque al único que designan del MPP es a Pablo Intamuzo en movilidad pero hay que recordar que ya estaba pero hay que recordar que Martínez cuando ganó en 2015 no metió a nadie del MPP no metió a nadie recién después de un tiempo cambió a la directora de movilidad que había puesto que no era del MPP y puso Intamuzo pero es que Cose está haciendo algo parecido a lo que hizo Daniel Martínez cuando ganó en internet si incluso hasta menos grave pero la relación del MPP con Carolina Cose viene degastada desde hace un rato largo y va a marcar un abre aguas en lo que va a ser en la próxima campaña con Martínez también había llegado degastado también Martínez si pero con Martínez tenía algunos otros lados lo de Cose es la personalidad de Cose orden y mando con cual que quiera bueno señores les quiero decir que Gama Professional presenta a IQ Perfecto el secador de cabello profesional más avanzado del mundo IQ Perfecto supera a todas las expectativas del estilista profesional es el más liviano y el más rápido es más poderoso y más silencioso que cualquier otro es la evolución al servicio de la belleza miralo es increíble además de secarte el pelo tres veces más rápido cuenta con emisión de ozono que es un poderoso antibacterial y un ionizador antifreeze instantáneamente notarás el cabello mucho más flexible brillante y fácil de peinar el secador IQ Perfecto es la herramienta que no puede faltar en una peluquería y también en las mujeres que buscan y desean tener lo mejor para su pelo y recordá que Gama es The Choice of Professionals la elección de los profesionales le voy a recordar nuestra encuesta de Twitter me dice que están mostrando a muy buen ritmo mañana es el día de los difuntos ¿crees que hay algo después de la muerte? estoy seguro no tengo que mirarlo pero no tengo que mirarlo si le digo Leo Pereira no hay nada después de la muerte y vos me conocés a mí de escéptico es gusano usted encaró mal el tema uno no campaña de entrada justamente lo que estamos preguntando es usted cree no si sabe la creencia es una cosa que va más allá de conocimiento pero vos crees que hay algo después de la muerte no, no, no nadie sabe me lo acaba de decir vos crees que hay o crees que no hay creo que no ¿viste? te conozco te conozco pero te gustaría que hubiera por favor daría mi vida bueno voy a buscar y y atención porque ahora Pablo Robles vamos con nuestra cartelera de chantas y recibo a Bernardo Woloch no porque son chantas sino porque es el periodista especializado en esta cartelera Woloch y ya estuvimos anunciando de qué se trata un protagonista que es un director de teatro relativamente conocido por lo menos tiene un pasaje mediático es un director de teatro como bien dijiste que hace obras de teatro generalmente le dice a sus obras un libro de Wash Machine que hace obras que ¿cómo se llama? Wash Machine Washington no es nada Woloch no es nada no, para nada por suerte no tenemos nada en común Wash Machine es el nombre artístico es el nombre artístico Washington Machine es el nombre de verdad él lo que hace es obras de teatro con temas fuertes o sea vos te vas con una piña en la boca del teatro que son por ejemplo violencia de género discriminación femicidios todos esos temas que son difíciles de procesar para algunas personas y por qué lo hace es lo que quiere es sensibilizar al público que cuando vayas al teatro de Wash Machine te vayas consciente de que hay gente que está pasando por eso por eso se llama teatro de conciencia por eso se llama teatro de la conciencia exactamente pero haz lo que yo digo y no lo que yo hago nosotros vamos a hablar de teatro de conciencia o teatro de la inconsciencia porque todo se sabe cartelera te chantas desde hace algunos años en el teatro Metro se hacen obras que tratan de forma áspera y directa temas sociales que van desde la violencia de género a la drogadicción su director se llama Washington Machine aunque es conocido por su nombre artístico Wash Machine pero detrás de ese personaje bizarro se esconde un director acusado de maltrato acoso y discriminación me llegó un mensaje por Messenger de Facebook que estaba buscando un transformista un drag queen para una de sus obras y me dijo que sea una obra y que uno de los papeles era para un transformista para un drag queen empiezo a ver publicaciones de otros colegas actores emergentes o actores profesionales que empezaban a compartir que había una persona que hacía teatro y que brindaba muchas oportunidades a las personas que no eran exactamente profesionales en eso y ahí me puse en contacto con él él me contactó a mí en realidad si quería ser parte del elenco no en realidad ser coordinadora de elencos y bueno me pareció buena la idea algo que nunca había hecho y a mí como me gusta trabajar con gente le dije que sí yo lo tenía en mis redes me acuerdo que él trabajaba en arteatro y me llamaba un poco la atención la peculiaridad de distinción un tema de teatro de conciencia algo que salía de lo atípico me parecía interesante sobre todo por los temas sociales que tocaba hablé con él bueno me dio un acuerdo en el cual te especifica todo las puntas y reglas que hay y ahí comencé Wash Machine le llama teatro de la conciencia a sus obras que tratan sobre temas sociales algo así como una marca registrada el teatro de conciencia es una herramienta de sanidad para ayudar a los más necesitados trata en realidad de muchos tipos de violencia violencia de género violencia infantil violencia hacia el hombre violencia hacia la mujer violencia en general después que él termina una obra siempre sale a dar como un monólogo hoy no viniste al teatro hoy viniste a una revolución cultural que no va a parar teatro de conciencia arte que transforma que decía estas cosas y nombraba a chicas que habían muerto o sea decía los nombres de las personas y como que se podía salir de eso y que había que ayudar a la gente se podía salir de eso y que había que ayudar a la gente te voy a exponer una obra que te llegue a la cabeza al corazón que te erice la piel y que te des cuenta de todo lo que está pasando la gente la lucha no termina en un teatro de conciencia la lucha sigue y contamos contigo y aunque pueda parecer noble son muchos los actores emergentes que denuncian un doble discurso por parte del director además de malos tratos hacia su elenco él predicaba mucho el teatro de la conciencia conciencia que no tiene conciencia que no tiene en la interna era totalmente diferente a lo que presentaba yo me reconozco a todos los speech es una herramienta de sanidad del teatro de conciencia yo que sé de esas cosas que dice él que la verdad son todas barrabasadas porque en realidad él no ayuda a nadie de esa gente al contrario él lo que quiere es sacar beneficio de eso o sea te estás apoderando de algo que es muy jodido hoy en día entonces vende obviamente que vende yo lo he escuchado a él muchas veces festejar femicidios porque era más trabajo para él cuanto más femicidios mejor él mandaba o sea que él podía putearte se te podía putear insultarte tratarte mal para él era como que a ver estábamos todos ahí pero él era el que estaba más arriba él era el que mandaba el maltrato era individual ¿me explico? no era algo general o sea él era muy astuto para hacer el tema del maltrato tipo agarra su celular es como si yo lo agarrara y abarando dice ay mirá me escribió una transexual lo que no entiende que las directores de teatro no trabajan con trans pregunté si cabía la posibilidad de yo poder participar de alguna obra del elenco de lo que él hacía y él me agarré y me dijo que no me haga ilusiones porque una mujer trans jamás podía estar en una obra de teatro ni nada porque no eran bien vistas por los directores y está y hay bueno comentarios de transfóbico tiene de todo tanto con las chicas trans con los chicos gay y lesbianas él es el puto amo él él es el mejor puto de todos o sea no hay otro el número uno y después todos somos unos darretas y nos queremos colgar de él y siempre trataba de pincharte para que vos dieras más y cuando no dabas más ahí era el insuficiente el que no podía el que tenía problemas trataba más la gente va a tratar siempre es así teníamos una compañera que estaba con temas de medicación hubo unos cuantos ensayos que no podía ir y él hasta el último no estaba burlándose de su estado de salud tal puto no va a llegar a nada este no va a llegar a nada y más por su condición o sea no van a tener oportunidades son berretas dejé de trabajar después que mi nena enfermó ella pasaba internada teniendo una cantidad de problemitas de salud y bueno después que me enteré de algunas cosas que habló de mi nena como burlándose ¿qué dijo? de que tenía una bacteria resistente que no iba a salir de la internación tampoco los niños que incursionan en el teatro de la conciencia se salvan de los malos tratos de Wash Machine había un niño en particular que estaba en pleno desarrollo vocal obviamente es un niño se burlaba de la voz del niño después les gritaba o sea si no le salía algo directamente les gritaba les hablaba mal imagínate el niño en esa situación por ser diferente de repente a esta muchacha que era bastante rellenita esta chiquita 14 años le hacía por ejemplo tirar al piso y como que se arrastrara así y claro la nena lo hacía pero después salía llorando porque era mucha la humillación y por si fuera poco varios son los que denuncian haber sido víctimas de algún tipo de acoso sexual por parte de Wash Machine me hacía llamadas a la noche tipo videollamadas como que estaba mostrando otro interés atrás del personaje ahí yo me empezaba a dar cuenta que él no me había convocado por ser artista no me había elegido por lo que yo era hasta no llegar con su cometido él a todos los actores siempre los acosaba él a todos los actores siempre los acosaba tanto como manosearlos tocarlos y bueno y si vos ahí no le dabas pelota él ya ahí ya se ponía como en guerra contigo a veces lo veías como tal persona que le dio un personaje no le daba bolilla y ya iba contra esa persona ya iba contra esa persona seguramente o me encontró en Facebook y le gusté o se sintió atraído por mí y ya de paso le sirvió como el personaje que él necesitaba era lo que yo hacía fue como que lo tomó por ese lado obviamente veía a los tratos no hacia mí sino hacia otros compañeros abusos este hombre se refiere a otros varones del elenco como qué buena colita que tenés hay esa colita le tocaba la cola de algunos en el escenario sí también acosaba a uno de los que trabajé en dos oportunidades en las tres horas trabajé con el muchacho y lo hacía sentir mal le decía bueno quería que tener un vínculo con él y cosas mensajes viste que va dejando porque esa persona que era la que se la dijo se sintió tan mal que el pibe no sabía a dónde meterse varias veces intentó besarme apretarme y era como que a ver yo ahí estaba iba a ser mi trabajo la primera vez que me cambié me acuerdo que él entró yo quedo como medio de cara me cambio de espalda no quería mostrar mi torso no por nada en particular simplemente por un tema de respeto y luego de ahí me empecé a cambiar en el water o sea cerraba la puerta y me metía en el water puntual va que nada de acercarse e intentar robarme un beso por ejemplo y decir o sea no saber cómo reaccionar en el momento pero decir en realidad ¿qué estoy haciendo acá? ¿y alguna vez lo encalaste? no no porque en realidad a ver estaba súper cerca el día de la obra intimarlo era armar un complot y capaz que verlo a él más agresivo hacia nosotros como estaba en los ensayos porque las cosas no salían por ejemplo yo una vez en frágiles ensayando y había conocido a un pibe que era re jovencito chiquito y lo trajo y nada y yo no entendía nada qué hacía con él el otro no entendía por qué yo estaba ahí también y bueno en un momento que estoy ensayando lo veo que estaba haciendo como un casting sábana le digo yo con el muchacho después no lo vi más él venía a probarse no todos pero muchos encabezar por haberse acostado con él haberse acostado con él wash machine hace un cuidadoso proceso de selección de ese elenco y por lo visto elige personas vulnerables o gente que haya atravesado situaciones complicadas pero remover una herida puede ser a veces muy peligroso o una excelente herramienta de manipulación a veces hay que pensar que hay mucha gente que tiene hambre de actuar hay mucha gente que está él te promete muchos sueños que vas a cumplir a través de trabajar con él y también hay mucha gente vulnerable que trabaja con él hay mucha gente vulnerable que trabaja con él lo que hace le roba los problemas las situaciones y en base de eso creo que ahí arma sus obras en lo particular yo venía de una separación en la cual fue bastante tóxico todo y bueno tocaba un tema muy personal que yo había bebido que estaba saliendo de una transición que estaba sanando que quieras o no mucha gente canaliza con el teatro eso que estás pasando y no sabes cómo largarlo y con el teatro lo disolvés Frágiles era una obra que eran distintos personajes el mío era el personaje de Alan Alan era un chico de 25 años que se recibía y le contaba a su padre que era homosexual su mamá había fallecido y su padre le decía te prefiero muerto antes que puto el personaje se suicidaba yo tenía 23 años me estaba por recibir me llamó Maximiliano y mi padre me decía te prefiero preso antes que puto o sea era como tremendo era mucha la coincidencia el personaje de Alan me destapó cosas que yo había creía haber superado que no superé claramente y bueno en Navidad del 2018 intento quitarme la vida intento quitarme la vida le adjudicás a haber trabajado con Walsh Machine tu ganas de quitarte la vida sí obvio me revivió algo me movió algo no sé cómo hacía pero buscaba a gente que le pasara eso entonces claro las personas que están ahí que lo hacían como que lo sentían obviamente muchísimo más porque lo vivieron además de los malos tratos y el hostigamiento antes de formar parte del elenco los actores deben firmar un contrato en el que se comprometen a vender entradas pero si no llegan al objetivo se exponen a sufrir duras represalias tenés que vender una cantidad de entradas X y nada si no podés no te preocupes vemos la forma pero después cuando estabas adentro no era así tenía que vender muchas entradas porque era como una competencia a ver quién vendía más entradas también estaba el hostigamiento de sellas de todo el tiempo preguntándote ¿cómo vas con las entradas? ¿cómo vas con las entradas? lo más importante era la plata no importaba él nunca invertía en escenografía ni nada de eso y ahí empezaba toda esa locura porque se volvía loco la única persona que gana plata ahí es la estrella principal que es la actriz o el actor de cabeza ese sí tiene su calle que nosotros los otros actores somos los que los pagamos él quería que los actores vendan las entradas así él le podía pagar a la figura que contrataba hay mucha gente que le cuesta un huevo poder tomarse dos bondis va a irse al teatro metro a ensayar para que te dé 50 entradas que si no las vendés las tenés que pagar entonces a personas se tiene que sacrificar el triple ¿qué rol implica ser coordinador de elenco? y yo tenía que presionar a todos los actores para que vendan entradas todo el tiempo porque era él que él te presionaba con eso todo el tiempo es tu trabajo tenés que hacerlo tenés que tenés que hacer que vendan las entradas ¿cuánta plata ganabas por ser coordinadora de elenco? 3 mil pesos por obra en realidad era por obra por ejemplo no sé una obra se hacía cuatro veces en realidad cobraba una sola y estaba todo el día con él todos los días prácticamente y las tenían que vender si no las vendías ahí los empezaba a hostigar y obviamente los hacía participar en la obra pero después no los llamaba nunca más pasó una semana y él ya exigía que tuviésemos todas las entradas vendidas para la siguiente obra como las entradas no estaban vendidas él bajó esa segunda edición automáticamente desvinculado de la obra de la imagen del personaje que daba la obra ¿y te lo hizo de alguna manera? no 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 de hecho al año siguiente cuando se hizo la obra nuevamente vi que pusieron a otro colega como figura de la obra porque esto se va renovando todo el tiempo los elencos la misma obra la hace el mismo año con otro elenco y esos actores nuevos tienen que volver a vender o sea por eso se venden las entradas el supuesto fenómeno que la gente piensa que es pero en realidad y eso aparte es una obligación esta es la entrada es lo que te da es esto papel impreso en computadora blanco y negro y me consta lo sé que una de las personas que trabaja con él saca préstamos para llenar después el resto de las entradas salían 450 400 pesos y 100 pesos de cada entrada que vos vendías eran tuyos estafaba la gente no les daba esa plata y también en las giras ha sucedido que les cobraba los pasajes a los actores y les prometía que se los iba a devolver y nunca se los devolvía en realidad pero a su vez para intentar vender más entradas Wash Machine contrata a figuras de la televisión y del mundo del espectáculo al tener ese actor él ya se recorría todos los canales y estaba obviamente feliz de la vida porque era lo que él quería él lo que quería era hacerse visible y lo que quiere hasta es como una ambición que tiene de hacerse conocido y a través de colgarse de todas las figuras que convoca porque en realidad los tiene como para hacer prensa porque no venden un ticket entonces lo que hacen es llevarlo a la tele desde Yanira Silva Eulice Castro Victoria Rodríguez Braulia Zanelli ellos sabían que no, ellos no tienen ni idea no, no saben no y cuando se dan cuenta se alejan ensayan por fuera no ensayan todos juntos solamente en el ensayo general y es un ratito antes de empezar la obra pero todas las personas llegan a un límite y hay un antes y un después que los hace darse cuenta dónde están parados y a denunciar lo que están viviendo el pasado 17 de septiembre Sebastián Oreiro hizo público en Facebook todo lo que había vivido bajo la dirección de Wash Machine y quedó sorprendido por la cantidad de personas que se sumaron a su denuncia y aportaron sus experiencias bueno ahí empezó a explotar ahí empezó bueno tiene más de 300 personas que lo compartieron y todos en contra de él después de la publicación de Sebastián ahí empecé a leer que no era el único o sea yo no lo hablé con nadie o sea lo hablé con las personas X pero después cuando vi cuando empecé a leer todos esos comentarios dije no soy la única persona que se cayó por así decirlo o sea capaz no caí tanto como las otras personas porque no no le di pie a más y ahí empecé a ver que pila de personas empiezan a contar sus historias me di cuenta de que no era nosotros que justo habíamos vivido eso particular o algunos otros que yo conocí sino que había mucha gente años anteriores al 2018 que fue cuando yo estuve y años después la justicia del Uruguay es jodida ¿cuántos fundamentos tenés que tener para que a este tipo le pongan un parate? por eso hay tanta denuncia ahora en las radios porque es más fácil escrachar a una persona que ir a la justicia y que te escuche y te diga ah ok ¿qué querés que haga? cuando decide bajar la obra él nos bloquea a todas nuestras redes sociales tanto de Whatsapp Instagram y Facebook y pone en la página de Facebook que la obra se bajaba y que los artistas quedaban convocados para otras obras en buenos términos cosa que nunca me llegó la convocatoria para hacer otra obra en realidad él me tiene bloqueado de todos lados yo no me puedo comunicar con él con este tendal de denuncias fuimos al Teatro Metro para encontrar a Wash Machine Buenas ¿qué tal? una consulta somos de Canal 4 queríamos hacer una entrevista ¿a vos? sí, a Wash sí, está ¿te lo llamo? dale, dale hola hola ¿qué tal? mucho gusto ¿Wash? sí Bernardo Wolch mi nombre trabajo en Santa Yceña ahí va y hacemos un cortecito ahí vamos a generar un poco de suspenso pues vamos a ver qué ocurrió cuando Bernardo Wolch fue ahí al Teatro Metro estaba en un ensayo general era el día era el día previo era jueves él presentaba el viernes la presentación de una de sus obras sí, entramos como vecinos por su casa abrimos la puerta y pasamos ya vamos a ir a eso no se pierdan el Encare donde Wolch le empieza a tirar todas estas denuncias que ustedes vieron y los argumentos que intentaba dar Wash Machine me están llegando mensajes en este instante por ejemplo este dice este tipo hace todo menos teatro de conciencia soy comunicador tengo mi programa radial junto a dos conocidas vedettes uruguayas y no pude participar de la denuncia pública por recomendación de mi abogada pero se tiene que saber que lo único que hace este tipo es denigrar a mí me quiso bajar de un proyecto teatral que yo le envié para producir en conjunto por mi físico por ser gordo dice pero unos años después me comenzó a acosar por Instagram insinuando que quería ver partes de mi cuerpo algunos te lo dijeron eso varios me lo dijeron y hubo muchos testimonios que quisieron hablar o sea no pudimos darle el lugar a todos pero más de 15 personas se comunicaron con nosotros bueno dice que le gustaban mis pelos que quería conocerme sin saber que era la misma persona que tiempo atrás le había enviado el proyecto lo tuve que bloquear de las redes porque me llegaban mensajes casi a diario el acoso otro mensaje que llega también todos estos gente que está viendo el programa lamentablemente tuve la mala experiencia de actuar en algunas obras que producía y entre comillas dirigía este personaje la última obra en la que estuve se llamaba sexo mate y candombe donde estafó a todos mis compañeros con las entradas que cada uno vendía un verdadero chanta bueno tenemos la cartelera de chantas y otro más esperá yo fui elenco de 8M el director no me trató mal pero una vez lloré un poco contando mi historia de violencia doméstica claro porque lo veíamos ahí muchas veces él se nutre de los dramas personales de sus actores entonces lloró mucho cuenta esta mujer y él se burló de mi llanto riéndose en mi cara mirá el teatro de la conciencia que quiere sensibilizar con historia de violencia doméstica y detrás de bambalinas el telón el tipo se burla de la mujer que está llorando contando su drama dice me habló mal de mis compañeras de elenco no me pagó lo que acordábamos yo le reclamé y me mostró como prueba un papel que yo no había visto nunca y tampoco tenía mi firma en resumen un chanta bueno quédense porque después de la tanda unos minutos nada más vamos a ver el encare de Walsh cuando fue al teatro metro y a ver qué le respondió este bizarro director de teatro Walsh Majin es un hombre artístico ahora te quiero decir que Grupo Fiancar te espera con tu próximo Fiat Cero Kilómetro descubrí la nueva Fiat Strada totalmente renovada y más segura versiones doble cabina con cuatro airbags control de tracción y estabilidad disponible en versión pick-up desde 13.990 dólares IVA incluido y también el nuevo Fiat Movilike con pantalla de 7 pulgadas con car Android y CarPlay desde 11.990 dólares IVA incluido descubrí la nueva Fiat Strada totalmente renovada o el nuevo Fiat Movilike con Android y CarPlay si es Fiat es Grupo Fiancar encontrá el tuyo en Paraguay y Colombia o en fiatfiancar.com.uy nos vamos a ir a esa pequeña tanda y después venimos con el encare nuestra cartelera de chantas de Bernardo Wollach a Walsh Majini y con qué música nos vamos al corte vamos con tremendo clásico de Eros Ramazzotti como comenzamos yo no lo sé la historia que no tiene fin ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí contigo hace falta pasión no debe fallar jamás también maestría pues yo trabajo con el corazón cantarle al amor ya no bastará y es mejor para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir no te no te no te no te ¡Gracias! ¡Such a lovely face! Only a room at the autumn, California Any time I'll be You can find it here ¡Qué temazo de los Eagles, Hotel California! Seguimos en este Santo Iseña en vivo a las 21 y 38 minutos Yo sé que están esperando el encargue al Chanta de hoy en nuestra cartelera Pero antes les quiero decir algo muy importante Porque Castro no para de sorprendernos Ahora lo hace con la Cyber Sale Extensiva Ofertas a precios web también en los locales Todo lo que le conviene a tu hogar está en Castro Y a precios únicos El porcelanato que te gusta El sillón que tanto querés El electrodoméstico que estás buscando Me confundí Ahí las herramientas que precisás Está todo en Castro Sí señor, buscá las ofertas en los locales Por el 0800 8308 O en castro.com.uy Te lo envían a tu casa No dejes pasar la Cyber Sale Extensiva Y recordá que entre el 2 y el 8 de noviembre Con tus compras estás ayudando a la Teletón Castro donará el 5% de las ventas generadas en esas fechas Sí, Castro Cerámicas y Equipamientos Hay un Castro cerca de tu casa ¿Cómo haces Castro? Es la pregunta que todos se hacen Y la otra pregunta que yo me hago es ¿Cómo haces Woloch para encontrar a los chantas? Este fue fácil, ¿no? No, en realidad los chantas sobran Lo que hay que hacer es elegir A ver cuál te gusta más Es verdad Vos tenés una cantera inagotable Denuncias de gente Toda la semana hay que elegir entre 10 chantas A ver cuál tiene lugar Cuál podemos explotar Pero digo Bueno, entonces vas a tener siempre No, pero acá lo encontraste No solo para hacer el informe Sino que físicamente para ir a encararlo ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando de un director de teatro Teatro de conciencia Así se llama Para sensibilizar con ciertas realidades sociales Pero claro Está denunciado por acoso Por violencia Por discriminación Hemos escuchado una cantidad de testimonios Están llegando y siguen llegando mensajes Aparte alguien que recorre distintos medios Ustedes lo veían Bueno, acá en nuestra casa en Canal 4 De hecho hablamos con Luis Carvalho Dijimos Che Luis, ¿sabés que nos están llegando denuncias De este watch machine? Vos lo entrevistaste Claro, Luis no tenía ni idea Así como tampoco tiene ni idea Los famosos que participan Con rol protagónico En muchas de sus obras Muchos se están enterando ahora Claro, yo hablé con algunos famosos Y muchos me decían O sea, es la primera vez que me entero de esto No tenía ni idea Porque ellos, lo decíamos antes Llegan el día de la obra teatro Unas horas antes Y ahí actúan Y ahí conocen al elenco Este elenco emergente Claro El elenco emergente Sí es el que se fuma Los destratos Y la discriminación De watch machine Día a día En todos los ensayos No solo la humillación La violencia Los destratos La discriminación El acoso sexual Sino también Muchas veces El quedarse con su dinero El explotarlos Exactamente Porque es eso El modus operandi Básicamente con las entradas ¿En qué consisten? En reclutar a estos actores Que están iniciándose En su carrera Y ¿Qué les digo? Y obligarlos a vender las entradas Eso es lo que usa mucho la palabra Que me llama la atención Los hostiga Esa es la palabra que usan Me hostigaba Nos hostigaba vender las entradas Y yo se lo pregunté También a Sebastián Oreiro Que es una de las voces Más importantes Que tuvimos en el informe Y él decía que incluso él Cuando era encargado del elenco Él se encargaba Sin darse cuenta De hostigar a los actores emergentes Él era preso De esa situación Ajá Era dominado por Watch Machine Claro El que era como el coordinador La mano derecha De Watch Machine Y él reconoce Como también ¿No? Sí Cumpliendo Sus resignos Terminaba hostigando al elenco Llega un momento Que salen de ese lugar Y se ven donde están parados Ahí es cuando toman conciencia De que están pasando Un montón de atrocidades Delante de ellos En sus ojos Aberraciones A la luz del día Y bueno Se cansan Y quieren denunciarlo Bueno vamos a ver Sin más prolegómenos Lo que fue el encargue De Bernardo Wollach A este director de teatro Watch Machine Y aparte Con una edición muy inteligente Le quiero mandar un saludo Muy grande A Facu Nuestro editor Que fue rapiñado En las últimas horas Bueno y que como un campeón Ya está pronto Para venir a laburar Pero bueno En una edición Donde vamos intercalando Los supuestos argumentos Y explicaciones Que ensaya Este director de teatro Las preguntas de Bernardo Con lo que fueron Las denuncias Que recogimos En esta cartelera de chantas Porque todo se sabe Cartelera de chantas Buenas ¿Qué tal? Una consulta Estamos de panel 4 Que íbamos a hacer una entrevista ¿A vos? Sí, a vos Sí, a vos ¿Te lo llamo? Dale, dale Hola Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Wash? Bernardo Wollach Mi nombre Trabajo en Santo y Seña Y te quiero hacer un par de preguntas Recibimos bastantes denuncias Sí De personas que trabajan acá contigo No ¿Querés saber si te puedes hacer? No, no trabajan conmigo acá O que han trabajado Sí ¿Querés saber si te puedes hacer un par de preguntas? Sí Yo lo que te quiero avisar Es que eso está denunciado en la fiscalía Yo tengo la denuncia justamente ¿Qué está denunciado en la fiscalía? El ciberacoso Todo ese tipo de denuncias Eso me dijeron que me ibas a decir Que me ibas a hablar del ciberbullying Cuando le dicen que están hablando mal de él Dicen que es ciberbullying Lo que pasa es que no pueden ver que yo brille De hecho va a los canales donde se presenta Él trata siempre de meter esa parte Como que es un ciberbullying que le están haciendo ¿Puedes sentarte? Mucho gusto Tengo personas que dicen que te acusan de hacer casting sábana ¿Puede ser? No No Me causa gracia ¿Por qué? Y sí porque eso en realidad El casting sábana Es un término que ¿Pero vos no imitás a las personas Que llegan a las 10 de la noche a tu casa? ¿Inmitar a la gente que llegan a las 10 de la noche a mi casa? O sea vos me estás diciendo Que todas las personas me mienten No, yo no te digo Si yo te digo cuál es mi realidad Él a todos los actores Siempre los acosaba Y bueno en un momento que estoy ensayando Lo veo que está Que estaba Bueno Haciendo como un casting sábana Le digo yo ¿No? Ahora ¿Por qué todas las personas que elegís Por lo general son vulnerables? No, no son todas La gran mayoría sí Esa es tu opción Yo tengo trabajo Yo vengo trabajando hace 5 años aquí El tema de la venta de entradas ¿Cómo los obligás a vender entradas? Que los hostigás Que los presionás psicológicamente Que si no venden entradas No tienen otro lugar en el elenco Siempre el elenco va cambiando Por supuesto ¿No? Sí Claro Porque tienen que conseguir nuevas entradas Para ir vendiendo Se renuevan los elencos Porque una cosa común y simple es El teatro nacional Sabemos que cuesta un montón El mover gente El que venga la gente A los teatros Etcétera Pero renovar el público Significa renovar el elenco ¿Qué pasa con el que no vende entradas? Nada Se queda acá tranquilamente Y trabaja Y las tenían que vender Si no las vendías Ahí los empezaba a hostigar Y obviamente los hacía participar En la obra Pero después no los llamaba nunca más Y también estaba el hostigamiento Eso Todo el tiempo preguntándote ¿Cómo vas con las entradas? Todos me dicen que el que no vende entradas Lo terminás eliminando el elenco Y después los bloqueás en Facebook Ellos te pueden En Instagram En tus redes Que mi gente O sea los actores Te pueden decir claramente Que eso no es así ¿Quién es tu gente? Va cambiando todo el tiempo Te pueden decir tranquilamente actores Yo acá tengo actores Por eso te digo Ahí actores por un ensayo general Hay algo que igual no me cierra Que es el tema del maltrato a las personas Que me dicen que lo hacés arriba del escenario Incluso a los homosexuales ¿Sabés lo que me llama la atención? Aparte que vos Siendo una persona Que habla de la vulnerabilidad Que venís de un contexto crítico Que pasaste las peores Trates mal a las personas En el escenario Delante de todo el mundo ¿Y por qué considerás vos O afirmás vos Que eso No, yo estoy diciendo Las denuncias que me hicieron 10 personas Y un montón En redes sociales Un escrache Que más de 250 personas Publicaron Hablaron Republicaron ¿No tenés nada Para decir al respecto? Lo que te digo Es que está en manos De la fiscalía Cualquier persona Así como llegaste A este lugar Preguntaste por mí Cualquier persona Que tiene una diferencia Conmigo Puede venir acá Y decirme Esto no me gusta Esto no lo quiero hacer Pero si me dicen Que los eliminás Del Facebook Que los echás del elenco ¿Tú entraste por la puerta Y alguien te prohibió entrar? Les gritaba O sea, si no le salía algo Directamente les gritaba Les hablaba mal Insultarte Tratarte mal Que no me haga ilusiones Porque una mujer trans Jamás podía Estar en En una obra de teatro El que no vende las entradas Tiene que pagarlas Si vos me das 20 entradas a mí Si no las venden Te voy a pagar las 20 entradas Te amas Las devolves Las devolves Porque puede haber otro Que las quiere Etcétera O puede venir otra persona Y las presenta ¿Entendés? Porque son entradas anticipadas 50 entradas Que si no las vendés Las tenés que pagar ¿Qué me decís por ejemplo Del maltrato que acusan Que los actores del elenco En las tablas? Yo lo niego Realmente Porque yo en realidad No he probado Entonces eso es lo que me causa O sea yo Tengo 10 personas Que me dicen lo contrario Pero yo te digo Que vos podés entrar ahí Y te podés decir 20 Que no Pero Estas personas están trabajando Ahora contigo ¿Qué pasa con un mes Cuando se vayan? Pero no Yo tengo gente de un año Ahí trabajando conmigo Y yo hablé con gente Que trabajó contigo Durante más de un año No ¿Sí? A las personas Se van de gira contigo ¿Les pagás algo? Las personas saben Que a las que se van de gira Es clarísimo Nosotros les decimos Chicos Cuando ustedes se van de gira A quien se bonifica Nosotros lo que le cubrimos Es el pasaje El traslado Y el alimento Sí Pero me dicen Que el pasaje Te lo tienen que pagar a vos Y después no le devolvés la plata No 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 pagarse los pasajes Cuando nos contratan de gira Nos contrata otra gente Justamente A vos te contrata gente Y ellos no ven un mango No No Te hacen pagarte a vos los pasajes No En las giras Ha sucedido Que les cobraba los pasajes A los actores Y les prometía Que se los iba a devolver Y nunca se los devolvían Es todo mentira Todo lo que nos dicen Estas 10 personas Es todo mentira ¿Vos le podés preguntar A la gente que ha trabajado conmigo Durante? Sí Es que hablé con gente Que trabajó contigo Preguntale a Unicast Preguntale a Janina Silvia Preguntale ¿Y ellas cómo van a saber Si llegan el último día A la última? ¿Qué sabés si llegan el último día? ¿Por qué no le preguntás a Janina Que trabaja en tu canal? ¿Por qué no le preguntás? ¿Vos le ponen coordinadores Que trabajaron contigo Durante un año? Coordinadores que trabajaron Conmigo un año Nombrame te puedo decir ¿Por qué no están más? ¿Quién es? ¿Qué rol implica Ser coordinador de lengua? Y yo tenía que presionar A todos los actores Para que vendan entradas Todo el tiempo Yo tengo las denuncias hechas ¿Entendés? Y me dijeron a mí Gente que puso la cara Y que vino hasta el canal Y me dijo Me está pasando esto o este tipo Está bárbaro ¿Y a vos te parece Que la gente que da la cara Pasaría en televisión Está dispuesta a pasar vergüenza? Puede pasar ¿Te parece que sí? Puede pasar ¿Seis personas? ¿Diez personas? ¿Te parece que quieren? Creo que capaz Que tuvieron una mala experiencia O no tuvieron lo que pensaron Que podían llegar a tener en el lugar Capaz que no era la expectativa No cumplimos expectativa Simplemente eso Y bueno Cuando no cumplés la expectativa Capaz que te erís Te lastimaste Te querés ir Y después de escuchar Todas las campanas Cada uno sacará las conclusiones Acerca de quién es El mejor actor En un momento le creí Porque él se victimiza mucho Que se tuvo que operar la cara Porque Le dieron una paliza Y bueno Un montón de cosas Que él contaba Que son mentiras Y vas cayendo Vas como Viendo todo lo que él te dice Él no es dramaturgo Él no es actor tampoco Él lo que hizo Fue tener suerte De repente Pero ¿El chanta Es solamente económico? ¿O también va en lo emocional? Y él se agarra de eso Y él juega con eso Porque tampoco Nadie le ponía un parate Hacía lo que hacía Ponían cara larga O se enojaban en el momento O lloraban Y después se iban como si nada ¿Nunca viste a nadie Que lo enfrentaran en el teatro? No Una persona que De por sí Se dedica al arte Que de por sí Somos personas sensibles No No puede Digo Quitarle las ilusiones A otras personas Más Allá de la sexualidad Que tenga No está bueno tampoco Lucrar con el dolor ajeno Si vamos a lo que es ¿Qué le dirías A las personas Que están trabajando con él En este momento? Que abran los ojos Ya está Que no se dejen No se dejen Porque él no es Nadie para hacerlo Cuando juegan con tus sentimientos ¿Ahora te parece Que sos una persona Que es chanta? Para mí sí Bueno ¿A quién creerle? Me parece que es bastante evidente Contundente Todo lo que hemos visto acá Como actor tampoco Me parece muy bueno Como director Ni que hablar La gente Que he conversado Me dice No sabe nada de teatro Viste que al final Le hace como un monólogo Explicando lo que era La obra de teatro Que en realidad Es lo que no se hace en teatro Pero bueno No soy dramaturgo Ahora Te quería preguntar Nacho El 27 de noviembre ¿Tenés planes? No, no tengo nada Bueno Si estás interesado ¿Tenés planes? No, no ¿Estás dispuesto? ¿Qué? Hay una obra de Wash Machine Que se llama Rameras Que ahí está Rameras A las 21 horas La entrada está a 400 pesos 400 más Yo te invito si querés Sí, buenísimo Muchas gracias Ni que me la regales Y hablando de eso Yo quiero saber Esto es en el metro La gente del teatro metro Estará viendo el programa Se va a enterar de esto ¿Le va a seguir dando su casa A este señor Con esas denuncias? Ni que hablar a los famosos Vos tenés la lista De todos los famosos Que han participado Qué obvio Yo hablé con varios de ellos Y me dijeron Yo no tenía ni idea de esto Vamos a decirlo Todos estos Porque mostramos a Victoria Rodríguez Eunice Castro Verónica Piñerúa Cris Namuz Braulio Zanelli Braulio Braulio es el que ganó Cantante Cantante Exactamente Clara Gutiérrez Yanina Silva Victoria Rodríguez Natalia Camilo Dayana Brasinskas Fabiana Paine Hugo Leal Miss Bolivia Y también está Pablo Robles ¿Cómo? Pablo ¿Nuestro locutor? Pablo ¿Qué hiciste con Hugo Moshimbo? ¿Es este Pablo? Nosotros Pablo Robles Ah nosotros Pero igual no tiene nada que ver Porque claro La gente no tiene idea Entonces te dicen Che querés participar de una obra Tanto Sí Cayet Sí Todo bien Y no sabés nada de lo que está ocurriendo atrás Ahora sí se están enterando Yo me imagino Que ni el metro Ni ningún famoso Se va a prestar a esto Ni ningún medio de comunicación Le va a poner la cámara Entonces Para darle entrevista A alguien que hace este tipo de cosas Pero hablando de lo que hace Muchos de los testimonios Dicen Que fueron víctimas De Walsh Mashim Incluso por cuestiones sexuales Entonces estamos hablando de delitos Eventualmente Bueno Lo que pasa es que hay que dividir Entre dos cosas Está primero por un lado Lo que es abuso sexual Que por ejemplo Cuando hablaban del casting sábana O de que lo perseguía Para darle besos En todo el teatro Eso es un delito Configura en el código penal Como el abuso sexual En el artículo 272 Guión bis Que es este que está acá Nacho Sí El abuso sexual Como dice allí Fíjense El que por medio de la intimidación Presión psicológica Abuso de poder Amenaza Fuerza O cualquier otra circunstancia coercitiva Realice un acto de naturaleza sexual Sobre una persona Del mismo distinto sexo Será castigado con pena De dos a doce años De penitenciaría Dos a doce años Eso en el caso del abuso sexual Y después está por otro lado Lo que tiene que ver Con el acoso sexual Que es por ejemplo Lo de decirle en el escenario Que vieron un testimonio Que decía Que linda colita que tenés Bueno Eso es una manifestación De acoso sexual Corresponde a la ley Número 18.561 Que vale destacar Que es una ley De acoso sexual En el ámbito laboral Porque lo hacía Dentro del teatro Claro El abuso sexual Es claramente esa conducta ¿No? Donde vos Manoseas a otra persona Un tipo de invasión De lo que es su intimidad Y demás Pero el acoso Es lo que pasa en el trabajo Muchas veces es el baboso ¿No? Acá tenemos un ejemplo ¿Te acuerdas de la cirujana Famosa? Del Maciel ¿Y qué dice la ley? ¿Cómo lo pena? ¿Y cómo lo define? Dice Se entiende por acoso sexual Todo comportamiento De naturaleza sexual Realizado por personas De igual a distinto sexo No deseado por la persona A la que va dirigido Y cuyo rechazo Le produzca o amenace Con producirle un perjuicio En su situación laboral O en su relación docente O sea Che Si no haces esto Te bocho O si no haces esto Te echo ¿No? Del trabajo Pero dice más O que cree Un ambiente de trabajo Intimidatorio Hostil O humillante Para quien lo recibe O sea que no necesariamente Tiene que estar la extorsión Y el chantaje Si no haces esto Entonces yo te rajo También Si vos degradás A alguien En el trabajo Por ejemplo En el ámbito docente Estás cometiendo Lo que se llama Como acoso sexual Bueno En este caso Ocurre en el escenario En el teatro metro Que es en el ámbito privado El ámbito laboral Pero privado Y corresponde aplicar En este caso El artículo 11 Bien El artículo 11 Ahí lo vemos ¿No? El trabajador O víctima De acoso sexual Sin prejuicio De la anuncia administrativa De la acción penal Que pudiese corresponder Tendrá derecho A reclamar Al responsable Una indemnización O sea Pagame por esto ¿No? Por daño moral Equivalente a 6 mensualidades Como mínimo De acuerdo con la última Remuneración Del trabajador O sea 6 sueldos Y dice que el trabajador Afectado Podrá optar Por la indemnización prevista O por considerarse Indirectamente despedido En cuyo caso El despido Revestirá El carácter abusivo Y dará derecho A una indemnización especial Tarifada De 6 mensualidades De acuerdo con la última Remuneración del trabajador Lo que será acumulable A la indemnización común ¿Está? Ahora ¿Qué es lo difícil de todo esto? Probar Que tuviste acoso sexual O abuso sexual Me hizo esto Me dijo esto Y ¿Dónde está la prueba De que te dijo Te hizo eso? Bueno Lo que nosotros hacemos Lo de recabar testimonios Es una manera de probar Que hay abuso O acoso sexual O sea si hay testigos Exactamente Yo vi cuando le hizo esto A fulano Exactamente Los mensajes de Whatsapp Captura de pantalla Audios Todo eso Justifica para Perdón Vaya la redundancia Justificar un abuso O un acoso sexual Bien Decime para terminar Porque lo que te respondía ¿Vos imagines ponerse Él en víctima? No si yo ya hice denuncias Yo los denuncio a ellos Porque me están difamando Y me hacen ciberbullying Cómo hicieron en las redes Inventando estas cosas sobre mí Ese es el modus operandi Que tiene Watch Machine Que lo que él hace es Cuando ve un escrache A su persona Por ejemplo La que hizo Sebastián O'Reilly En Facebook Que tenía 250 comentarios Él va enseguida A delitos informáticos Porque fue en Facebook Por ejemplo Y ahí lo que dice Es que Hace una denuncia Por difamación e injuria Entonces todos estos testimonios Que nosotros recibimos Pueden decir Bueno pero yo también Voy a recibir una denuncia Por difamación e injuria ¿Qué pasa? Estos testimonios Si logran probar Esto está en el código penal También Artículo 333 334 335 336 Si logran probar Que lo que dicen ellos O sea Que su denuncia pública Es verdad O que tiene Que es apariencia De lo símil Te digo en latín Exceptio veritatis Exactamente Excepción de verdad Claro ¿Qué pasa? Me está difamando Dice Watch Machine Me están difamando así Perdón Dice el juez ¿Lo están difamando? O están denunciando algo que es cierto Entonces hay una excepción de verdad Que admite La supuesta difamación Y no, perdón Es verdad que vos sos acosador Es verdad que vos hostigas Es verdad que vos discriminas Entonces no hay difamación En ese caso no hay consecuencias penales Para ninguno Que haya sido denunciado por Watch Machine Bien Vale la aclaración Y por supuesto Estamos abiertos a recibir más testimonios Como seguimos recibiendo Hasta este momento Y quiero pensar que a este señor Se le van a cerrar las puertas De todos lados Y que no pueda seguir laburando Y explotando la gente de esta manera Gracias Bernardo Gracias a vos Y ahora les quiero decir que Si hay un vino que ya es un clásico En los hogares uruguayos Es Don Pascual Brut Blanc de Blancs El vino Don Pascual Brut Blanc de Blancs Es el encuentro afortunado Entre el Sauvignon Blanc Vivo, intenso Con notas de frutas tropicales Y cítricos Junto a los aromas elegantes Que le aporta el Sauvignon Gris El resultado, un vino enérgico Fresco y vibrante Ideal para los días de calorcito Disfrutá el carácter de Don Pascual Brut Blanc de Blancs Don Pascual, puro disfrute Puro carácter Y acá estamos en nuestro living A las 21 y 56 minutos Y habíamos planteado una pregunta A propósito del Día de los Difuntos El día de mañana 2 de noviembre Vamos a ver como va la votación En nuestro Twitter ¿Crees que hay algo? Después de la muerte 71 cree que sí 29 que no Bueno No parecen uruguayos Bueno, viste que el Uruguay Es laico Pero hasta por ahí no más Pero creyente, claro Sí, ¿no? No es católico pero creyente No lo sé Y esto tiene que ver con creer Creer 71% cree que hay algo Después de la muerte Es más una presión de deseo Acá el vallismo plantó semillas ¿El vallismo por qué lo decís vos? En el tema de las creencias Y del poder de la iglesia Lo de la laicidad La separación de la iglesia del Estado No es el 25 de diciembre Hay que festejar Digo, la Navidad, por supuesto Pero yo soy cristiano Pero viste que el calendario El día de la familia Pero el vallismo No, espera, espera ¿Serio? Yo no sé creyente Pero por eso boludo Que no sos creyente Y no decís Feliz Navidad Los Fernández son así ¿Papá Noel? ¿Papá Noel no te traía regalos? ¿La vida? ¿Sus desgracias? Los reyes sí Nelson Nelson Dejás el último día Contestame esto Nelson No le regalos Papablito No, había regalos Siempre se festejaba El día de la familia ¿Pero decían Feliz Navidad? A mi abuela Pero nosotros no No, no Te cuento un secreto No sé que no brindaban No chupaban Festejando Feliz Navidad Tengo un recuerdo intacto Cuando bautizaron a mi hermana Yo tenía 4 años Que con mi viejo Llegamos tarde a la iglesia Bueno, está, ya veo Pero yo no No, pero yo le decía Le decía lo del vallismo No en mala manera Parece que vaya Pero ha plantado Una semilla Y Uruguay Es uno de los países Menos creyentes De la región Sí, sí Porque para creer en la vida Después de la muerte Que creen en Dios Obvio, sí, claro Pero el vallismo No es ateísmo Es agnosticismo Más bien Sí, sí Y no saber Y mucha gente dice Bueno, entre no saber Si no sé Mejor que haya Ahora, ¿cuántos países Vos que me decís Tienen una cruz Como la que tenemos nosotros En pleno Bolívar Tigas, ¿no? Sí, increíble Con el gobierno de San Guiné Sí, sí San Guiné Y con el voto contrario De muchos vallistas, ¿no? Sí, sí Pero a mí me traes A la pregunta concreta Marial, a ver ¿Vos crees que hay algo Después de la muerte? Estoy seguro Que vas a decir que sí Pero de acá Y que no crees Que hay infierno Que es todo paraíso No, no Yo sí creo que hay Algo después de la muerte Pero sos creyente Sí, yo soy creyente ¿Y qué crees que hay? Venezuela es un país Notoriamente más católico Que al nuestro Más practicante Mucho más católico Pero si en Venezuela Tenemos al pajarito Que le hablaba Bueno, claro ¿Está acordada? A Maduro, ¿era? Sí, sí No, sí somos un país Bastante creyente Y sí, yo soy creyente Yo creo que los seres humanos Más allá de que creas en Dios De que creas en lo que sea Tenemos que creer Tenemos que tener fe Sí Bueno, la fe es claro Tenemos que Porque es un aliciente Para poder Claro Para poder lidiar Con la angustia Sartreana De la nada No, y que te ayude a salir De un momento muy duro También, Nacho Contaba que se levantó Una vez a los 6 años Se despertó de noche Y se dio cuenta De que se iba a morir ¿Usted sabe lo terrible Que es para un niño De los 6 años? A Sartre le pasó eso No, no A Woody Allen A Woody Allen Ah, Woody Allen A mí me pasó eso Cuando se muere Mi abuelo Yo tenía 5 años Y ahí yo caí En que nos íbamos a morir Fue tremendo Me pasó eso Bueno, ¿sabés qué? Hablando de la muerte El informe que va a presentar Mariale a continuación Justamente tiene que ver Con una de las principales Causas de muerte En el mundo Y también en Uruguay Como es el cáncer Le digo algo Esto de la vida Después de la muerte Conviene creer Para tener razón Porque si yo creo Que hay vida después Después de la muerte Y usted no Si no hay vida Usted no me va a poder Encarar y decirme Tenía razón Ahora, si nos encontramos Y decir Viste que tenía razón Hasta para ello Bueno, hablamos Del cáncer de mama ¿Por qué? Porque acaba de terminar Ayer un mes muy especial De sensibilización Para el cáncer de mama Sí, este octubre Rosa Y después que yo estuve Con Patricia Estuve con Cristina Y estuve con el doctor Santiago Me di cuenta Que la sensibilización Del cáncer de mama No solo es en el mes de octubre Tiene que ser todo el año Y eso es a lo que se apuesta Este año Este año El doctor Santiago decía Mira, estamos apostando Por una vida más saludable Por una vida más activa Porque eso ayuda mucho A luchar en contra Al cáncer de mama Por eso el eslogan De la campaña de este año Se llama Cuídate vos Y pasa la aposta Vamos a compartir entonces Esos conmovedores testimonios Que hablan de resiliencia Que hablan de superación A Cristina Y a Patricia Porque todo debe saberse En Uruguay Hay 1800 casos nuevos De cáncer de mama por año Y 600 mujeres fallecen Por esta enfermedad Octubre es el mes De la sensibilización Del cáncer de mama Por eso nos vinimos A conocer dos historias Maravillosas Que nos harán reflexionar Sobre este tema Patricia es la creadora De la fundación Mamma Mía Y hace 30 años Le diagnosticaron cáncer de mama Y así Nos cuenta su historia A los 30 años Yo consulto A un médico Porque habían operado A mis tías maternas A las dos Por diferentes patologías Mamarias Que después resultaron Que no eran malignas Pero a mí se me ocurrió Que podía tener Nunca me pregunté Ese por qué a mí Digo ¿Por qué a mí no? Entonces consulté Tuve que insistir bastante Porque a los 30 años No se justificaba Un examen Hay un 5 Un 10% De los cánceres de mama Que reconocemos Hoy en día Una herencia genética Que predispone A ese cáncer de mama La gran mayoría De los cánceres de mama No son hereditarios Son por riesgo Que tiene un individuo A lo largo de la vida Para desarrollar ese cáncer Cuando me mostraron Era como una pantalla Como una radiografía Y el médico me decía Acá hay tres puntitos Que no sabemos lo que es Tenemos que operar Y le dije ¿Puede ser mañana? Porque para mí El trago amargo Hay que tomarlo enseguida Que no me diera mucho tiempo Para pensar No, tenemos que hacerte exámenes Y demás Y bueno, al final Llevo como dos o tres meses Cristina es la mamá De Clara Berenbao Una comunicadora fallecida En el año 2013 Con 32 años Por cáncer de mama A Clary La diagnostican Con cáncer de mama A los 28 años Muy joven Ya era periodista O sea Trabajaba En un programa de radio Viva la tarde Radio Sarandí Tenía programas de televisión Tenía un micrófono Y ella resuelve Con esa edad Que quería hablar del cáncer Y lo primero que hizo Fue decir Al cáncer Hay que llamarlo cáncer Como a la diabetes Le decimos diabetes Y nada del dicho Esto al otro O aquello O tiene algo malo Luego de dos meses De diagnosticado el cáncer Patricia fue operada Y solo restaba esperar El resultado De la anatomía patológica Y era maligno Y ahí fue Donde Noté Que no fue Tanto el balde De agua fría Del diagnóstico Porque supe Que era maligno Después de la cirugía Sino todo ese Periodo De espera En el que uno No sabe para dónde Agarrar Y necesita saber De algunas personas Que estén vivas Y que lo puedan contar Me faltó la parte De conocer personas Que hubieran tenido cáncer Y que no hubieran fallecido Yo vivía en Juan la Casa Del departamento de Colonia Y sabía de tres O cuatro O cinco mujeres Y ninguna había sobrevivido Entonces mi referente Ya no estaba Después me enteré De varias personas Que conocía Y que habían tenido cáncer De mamá Y que estaban vivas Pero no se hablaban Desde el principio Tuvo una postura Sumamente valiente Sumamente positiva Llena de fe Además Ese momento terrible Del diagnóstico Uno sin querer Se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sana Llena de amigas Exitosa Bueno Llena de vida ¿Y por qué? Y entonces Habló con el padre Que los casó El padre Gustavo Larrique Y él le dijo Clarita No te preguntes ¿Por qué? Pregúntate ¿Para qué? Patricia pasó Por tres operaciones Y en la última Era moderadora De un club de escritura Una persona De este club Al enterarse De su situación Le escribió Un emotivo mensaje En redes Enciende una luz Por nuestra moderadora Patricia Empezaron a llegar Mensajes Maravillosos De todos lados Una escritora En Chile Iba a tocar Su música Y otro Iba a cantar En México Y a la misma vez Otro iba a poner Las manos En la pantalla Todo a la hora De mi cirugía En Uruguay Y yo dije Pero esto es muy fuerte Y yo sentí Sentí A mí me llegó Una energía Créase o no Yo lo sentí Y me hizo bien Todos deberíamos Ser conscientes Que al nacer Tenemos la muerte Al lado Y el cáncer Te la hace ver Entonces Estar preparados Para ese momento Poderlo vivir De la misma manera Es tan sublime El momento Del nacimiento Como el momento De que la persona Se va Realmente En ese momento Tú te das cuenta Que en ese cuerpo Que estuvo ahí Ya no queda nada Y ahí también Es donde Qué importante Y qué sostén Es la fe Yo sueño Con el abrazo Que nos daremos Algún día Lo que sí digo Es que cuando Estás al lado De una persona Que está viviendo Con cáncer Y esa persona Tiene la suficiente Generosidad Como para no Hacerse víctima Se aprende mucho Se aprende mucho De cómo hay que vivir Clarita falleció Pero sin duda Nos dejó Muchas enseñanzas Por su parte Patricia Logró sobrevivir Para contarlo Lo que nosotros buscamos En el cáncer de mama Es tratar de diagnosticarlos Antes de que den síntomas O sea La detección precoz Va en el sentido De diagnosticar lesiones Que sean subclínicas De ahí El rol De la mamografía Precoz Como una manera De diagnosticar lesiones Antes de que sean Clínicamente evidenciables Por la paciente O por el médico Uno con la mamografía Detecta lesiones Dos años antes De que sean Clínicamente palpables Pero qué debemos hacer Si nos encontramos Un bultito En una mama Debe concurrir A su médico de cabecera A su ginecólogo tratante Realizar un examen Meticuloso De esa mama De la mama Contralateral En función De los hallazgos Clínicos Que uno encuentra Va a sugerir Estudios Imagenológicos Complementarios A la clínica Cuando hay Retracciones De la piel O es un nódulo Que está fijo Esos son elementos Sospechosos Clínicamente De malignidad Pero también Los nódulos Benignos O los que parecen Nódulos benignos Pueden ser malignos Una vez que uno Hace el estudio Histológico Así que no minimizar Los hallazgos Clínicos En el examen Se habla mucho Del autoexamen Que hay que conocerse El cuerpo Y es por supuesto Que hay que hacerlo Pero no hay que Descuidar los otros Factores Si uno está En un grupo De riesgo Hay que atenderlo Lo que se recomienda Es que mujeres Premenopáusicas Al menos Sea un autoexamen Mamario Cada dos meses Y en la Posmenopausia Un examen Mamario Mensual Cada vez Están diagnosticando Más mujeres Jóvenes Entonces No hay que perder De vista El que Si hay Una mamá Unas tías Unas tías Abuelas Puede Uno Pedir Joven A veces Hacen simplemente Una ecografía Y si es necesario Una mamografía Factores de riesgo Familiares Después Los factores De riesgo Génico-obstétrico Que llamamos Es decir La edad de la primera Menstruación La edad de la última Menstruación La edad de su primer hijo Tiempo de lactancia Que tuvo esa paciente Esa usuaria Y después Factores de riesgo Generales Por ejemplo Alimentación La obesidad El sedentarismo Son factores de riesgo Claramente vinculados Al desarrollo De cáncer de mama Pero gracias No solo a los avances Tecnológicos Si no a los controles Y al autoexamen Es que la tasa De mortalidad Por cáncer de mama Ha descendido Para estadios Iniciales Estadios iniciales Son lesiones Menores de 2 centímetros Es por arriba Del 90% De tasa de curación A 5A La tasa de mortalidad Por cáncer de mama Viene disminuyendo Año tras año Por el diagnóstico precoz Por mejoras En lo que es Al tratamiento Quirúrgico Por mejoras En lo que es Al tratamiento Oncológico médico Quimioterapia Por nuevas drogas Que estamos teniendo Para el tratamiento De cáncer de mama Una vez que se conoce El diagnóstico Tanto el paciente Como la familia Deberán afrontar Un duro camino Todo es válido Después de tener Un diagnóstico de cáncer Toda la reacción El miedo El enojo El pelearte con Dios El perder la fe O sea Todo es válido Gracias a Dios En nuestra familia Eso no ocurrió Salteamos unas cuantas etapas Y nos pusimos a pensar De que no De que estaba mal El diagnóstico Hasta que Bueno Te encontrás Con que estaba bien Y a partir de ahí Tenés que seguir adelante Las tres veces Por las que pasaste Por esta situación Siempre tuviste Presente De que ibas a salir Sí Tuviste montañas Rusas de emociones Eso sí Es infaltable El pico Y el bajo ¿No? Pero Yo creo que En ningún momento Pensé que me iba a morir O sea La posibilidad está Incluso en la última cirugía Había dejado ahí Unos recibos Y cosas Cosas listas Pero no porque Pensara que me iba a morir Sino porque Me parece que hay cosas Que hay que tenerlas ordenadas La verdad que no Debo haber tenido miedo Pero no fue fuerte Fue más fuerte Y de acá viene el mensaje Porque me estás haciendo reflexionar Fue más fuerte El proyecto Los sueños Entonces cuando Cuando vos tenés sueños Y es una palabra Que yo uso muchísimo Porque los sueños ¿Qué es lo que tienen? Están allá Te hacen avanzar Entonces Si vos tenés un sueño Y lo querés lograr El miedo se va achicando Tanto Cristina como Patricia Aprendieron mucho Con sus vivencias Y trataron de enfocarse En lo que sentían Que hacía falta La fundación Pregona El vivir con cáncer Pero eventualmente Si morimos también ¿No? O sea Y acá No hay Un hospice Para 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 morir dignamente ¿No? Para morir acompañado Para morir este Con amor Y en paz Yo no voy a tener Vergonza Yo quiero ser Una referente viva Quiero ser lo que me faltó Patricia En 2010 Junto a unas amigas Que también padecían Cáncer de mamá Crearon la fundación Mamá Mía Y allí Conocí A Elizabeth Y a Catalina Y ese día Nos dimos cuenta Que teníamos Una misión en común Que sentíamos Una misión en común Y que era brindar Aquello que nos faltó No nos faltó De las amistades Y de la familia Nos faltó De la igual La que te escucha Porque sabe exactamente Lo que estás sintiendo Clarita también vio La necesidad de la gente De hablar del tema Del cáncer Y fue por esto Que no solo lo trataba En los medios de comunicación En que trabajaba Sino que muchas personas Se comunicaban Directamente con ella Y empieza a hablar De su cáncer Empieza a recibir llamadas De personas Que querían Comunicarse con ella Y siempre estuvo A disposición De toda persona Que la precisara En su momento También Con una amiga de ella Pamela A quien le dedica Ese libro Forman el Club del Gato Que hoy Es nuestra página Para tramitar El préstamo de pelucas Y el Club del Gato Eran amigas De distintas edades Que se reunían Todas estaban pasando Algunas por quimioterapia Otras ya la habían pasado Pero lo que sí era seguro Que los gatos Las pelucas Volaban por el aire O sea Se reunían Y se sacaban las pelucas Y bueno Y se apoyaban mutuamente Siempre tratamos De contener De ayudar Y el mensaje De que hay que prevenir Que el diagnóstico temprano Sí Es verdad Lo que se dice Y se insiste Es verdad Posibilita La supervivencia La idea es que Si hay una persona Que hoy Tiene un diagnóstico Y le dicen Ah mira Comunicate con Las mamas mías Bueno Va a encontrar Un mensaje positivo Por su parte Cristina creó La fundación Clarita Berenbaum En honor a su hija Lo que busca Es Contemplar espacios Que no están contemplados Dentro de la salud Con Eduardo García Llanillo Que nos acompañó También Oncólogo paliativo Para despedir A Clarita en paz Tiempo después Yo le dije Yo no tengo un micrófono Entonces Estoy pensando en teléfonos Se abre una página de Facebook Fundación Clarita Berenbaum Y explota al instante O sea Gente Que pedía que la llamáramos Y gente Que quería ser voluntarias Nos llaman Personas de todo el país Que quieren Y necesitan hablar Hacemos llamadas De seguimiento Durante todo el proceso De la enfermedad No te puedo decir La cantidad De claritas Que hemos conocido La cantidad De mamás Que han perdido hijos Yo hablo mucho Con mamás Que pierden hijos O que están En el proceso De perderlos Y no te puedo decir Es como Es como Revivir Y escucharme O sea Lo que yo pensaba Porque Un hijo Para una madre Es lo más importante O sea Es impresionante Como Esas madres Relegan el dolor propio Para tener una sonrisa Para dar un empuje A una persona Lo primero Que le diagnostican Y lo primero Que le diría Es Mira que Se puede Y no Se puede Puede ser Algo repetido Pero El poder Es una posibilidad No te estoy dando La seguridad Vas a salir Eso es un poco Lo que a veces Te dice La familia Los amigos No, no pasa nada No va a pasar nada No No minimicemos Cuando Clary nos deja Se nos volcó Todo encima O sea Todo ese Ese cariño Que ella había dejado Y el que Con mis hijos También Tengo dos hijos varones Joaquín Ignacio Este Bueno Realmente Como que Pudimos Seguir adelante Con lo que Clary De alguna manera Había empezado Y no que quedara En la nada Que en mi vida Son mucho más importantes Las personas Que las cosas Entonces Todas las no cosas Son esos valores Y que te hacen Sentir Más rica Más saludable Porque si Es salud La alegría Y sentir una riqueza Emocional Es salud Y más dichosa La verdad que Vivir todo esto Al lado de Clary Fue Una enseñanza Continua Del cual Siempre digo El cáncer Afecta No solo A quien lo vive Sino a toda la familia Y nosotros Tuvimos la suerte De estar En una familia Sumamente De lazos fuertes Muy fuertes Y también Ser una familia Llena de amigos Siempre tuvimos Una casa abierta Y decirles que Vivan el hoy Que aprendan a ser felices Que agarren Esas cartas Que tienen Que agarren Ese cuerpo Maravilloso Que les dio Dios O el que quieran Creer que se los dio Y que saquen de él El mayor jugo posible Que no esperen a mañana Para cumplir Ninguno de esos sueños Que tienen Háganlo Vívanlo Agarren esas cartas Y jueguen al máximo Por último les digo Carpe diem Sean felices Se puede salir adelante Y en muchísimos aspectos Depende de vos Porque cuando una persona Se entrega Se entrega Entonces El mensaje sería Mira para adelante Tenés sueños Sé constante Sé responsable Querete Solo por el hecho De estar Vivas Caminando Y sonriendo Ya le estamos Dando un mensajito A alguien De que se puede salir adelante Qué fuerte El saludo Desde acá A Patricia A Cristina También No olvidé Le recuerdo De Clarita Yo era compañero De esa En la radio Me acuerdo De haberla entrevistado Después que hizo Su tratamiento En Estados Unidos Estaba chocha Me acuerdo Que dijo Que el médico Dijo Cancer free Libre de cáncer Cuando el pet Le había dado Que estaba curada Y bueno Y unos años después Volvió Pero Sigue viva Y la estamos Y la estamos viendo Con ese testimonio Con el de su madre Con el de la fundación Con todas las personas Como Patricia Que están dando ese mensaje Que seguro Está pegando A cada una De las mujeres Que hoy están Atravesando Por esa situación Y en general Porque ninguna mujer El blog De la fundación De la fundación Mamma mía Que es un blog Donde muchas mujeres Cuenta lo que vivieron Sus experiencias Y sobre todo Sus aprendizajes Porque ¿Qué pasa? Algo que me comentaba Patricia Nacho Era que Mucha gente Conocía El movimiento Pero como que No se atrevía A buscarlas Para pedir ayuda Entonces bueno Entran a este blog Leen las experiencias Lo que viven otras personas Y dicen Mira Ellas vivieron Lo mismo que yo estoy viviendo Entonces Tocan esa puerta Del movimiento Y dicen Yo estoy acá Y necesito ayuda Y ahí está Patricia Con todas esas mujeres Maravillosas Decirle Pasa Que nosotras Vamos a acompañarte Y te vamos a apoyar Por otra parte Tenemos la fundación Clarita Benenbao Vamos a poner En pantalla El número El 08008857 Para comunicarse Si porque este tiene Varios proyectos Y una es La línea gratuita Donde Las familiares O personas que están viviendo Esta situación Llaman Y voluntarios capacitados Reciben esta llamada Apoyan Y acompañan A estas personas Durante todo este proceso También está el club del gato Del que hablaban El club del gato Que es el banco de pelucas Para el préstamo de pelucas Aquellas personas Que bueno Que pierden el pelo Durante la quimioterapia También tenemos Los acompañantes Que están Que van a la sala Oncológica A la sala de espera A la sala de espera Donde ellos reciben El tratamiento Y acompañan A todas estas personas En ese momento En esas largas horas Que pasan allí Está bien Porque claro Eso es ponerse en el lugar Del paciente Que es lo que ellas vivieron O bueno En el caso De la hija de Cristina Dice ¿Cómo acompañar a esa persona En ese momento De miedo? Es que en el libro De Clarita Hay una parte Que dice Mirar a los ojos Tomar la mano Escuchar Y apoyar Marca la diferencia Y eso es lo que hacen Estos voluntarios Marcar la diferencia Desde ese apoyo Desde sostener Bien Algo muy importante La importancia De prevenir Te lo decía El doctor Escaso Y en ese sentido La mamografía Es un análisis fundamental ¿A partir de qué edad Hay que hacer eso? Sí Según el Ministerio De Salud Pública Hay que hacerla A partir de los 50 años Y según La Sociedad Uruguaya De Mastología Hay que hacerla A partir de los 40 años Háganselo A partir de los 40 Es un tema Que está en discusión También hay que tomar En cuenta Si hay factores hereditarios O antecedentes familiares En esos casos En eso Hacía hincapié el doctor Y es muy importante Considerarlo Pero a ver Si el Ministerio de Salud Pública Me dice 50 Y los especialistas Me dicen 40 Hacételo A los 39 O a los 40 A los 35 Incluso estuve leyendo Y decían que a los 35 Y bueno Si has tenido antecedentes familiares Y luego la importancia Del autoexamen De la mujer ¿No? Sí En el autoexamen Se recomienda Para personas pre-menospáusicas Que se hagan el autoexamen mamario Cada dos meses Y para las personas De la post-menospausia Que se hagan el examen mamario Mensual Tengámoslo presente entonces Donde acaba de terminar Este mes de la concientización El cáncer de mama Gracias Mariale No vamos a ir a la última tanda Pero antes Quiero darles un consejo Para todos aquellos Que tenemos padres, madres O familiares mayores Que por su edad Pueden sufrir algún accidente Algún malestar físico O bueno Simplemente necesitan No te pases por adelante De la cámara Ahí está Eso que acabas de hacer Es lo que no tenías que hacer Mariale Por su edad Pueden sufrir algún accidente Malestar físico O simplemente necesitan Algún tipo de contención O respaldo Les recomiendo HelpLine La primera empresa De teleasistencia en Uruguay Que está cumpliendo 20 años de actividad Ahora con dos servicios Uno para la casa Que además es a prueba de agua Y no hay que cargarlo Y otro que también sirve en la calle En todo el país Y tiene también sensores de caídas Sin duda alguna La mejor forma de cuidar A nuestra familia HelpLine Siempre junto a ustedes Al alcance de un botón Mírenlo Un botón puede servir Para muchas cosas Incluso para salvar su vida Porque los accidentes En el hogar suceden El botón de HelpLine Permite hablar Y solicitar ayuda Desde cualquier lugar De su hogar Teleasistencia de HelpLine Seguridad para el adulto mayor Tranquilidad para toda la familia Vamos a ver Después de la tanda ¿Qué votaron ustedes? Si hay algo después de la muerte A propósito del día Los difuntos mañana ¿Y con qué tema Nos vamos a la tanda Después de esto tan emotivo? Vamos con este temazo De Jorge Drexler A ver Clavo mi remo en el au Llevo tu remo Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta el ánimo y yo Soy un vaso vacío Oigo una luz que me llama Casi un suspiro Señores 22 y 36 minutos Vamos llegando al final De este Santo y Ceña En nuestro living Hablando de living ¿Te acordás de NIR La marca de muebles? Obviamente que hizo nuestro living Hoy es el último día Del Ciber Lunes Y podés aprovechar Que en NIR Hay ofertas increíbles En sillones Butacas Muebles Y colchones Podés encontrar de todo Para tu casa Con hasta 30% de descuento Hay sofás en 100% Cuero natural Desde 22.270 pesos En dos cuerpos Y desde 26.880 pesos Como el que estás viendo ahora En pantalla Y racks para televisión Desde 6.900 pesos Y como ya sabés Todos los muebles Con la calidad de NIR La garantía y el respaldo De los mayores fabricantes De living en nuestro país Podés comprarlos Hasta en 12 cuotas Sin recargo Entrando ahora mismo En NIR.com.uy No dejes pasar la oportunidad De convertir tu living En el espacio ideal para vos Y en nuestro living Ya los veo ahí Saboreando nuestra Dadovier Y tenemos el resultado De la encuesta de Twitter A ver, mañana es el día De los difuntos Y si creemos 71% cree que hay algo Después de la muerte 29% como Leo Pereira Escépticos que no Pero le gustaría El lugar, ¿no? Me encanta Bueno, esto hay que celebrarlo Y festejarlo con una Dadovier Es momento de compartir La primera cerveza artesanal De Brasil independiente Como vos ¿Qué están con la IPA? Leo cambió con la Lager hoy La Lager, IPA La frescura Y el sabor incomparable De una buena cerveza artesanal Que se disfrutan siempre Por eso elegimos Dadovier Manten saludos nomás ¿Quién está por ahí? Bueno, yo le voy a mandar Saluditos a Francesca Mi vecindita de arriba Y a su gatita Juli Y a Kevin Que me saludó por la calle Saludos Yo le mando saludos A Fernanda Cosac Que cumpleaños hoy Oh, claro A Facundo, nuestro editor Un abrazo grande Y a Laura Garcilaso Que es una fan del programa Y muy bolsilluda Un beso grande para ella Yo tengo un saludo Yo tengo un saludo Para todos los chicos De Un 15 Solidario Que son un movimiento maravilloso Que realizan 15 años Aquellas chiquitinas Que no pueden hacerlo Así que un beso enorme Vamos arriba Y a unirse a esta causa Bueno, yo le quiero mandar Un saludo a Nacho Lubicio Gran jugador de fútbol Y mejor persona Que lo probaron del ojo Nacho, feliz cumpleaños a vos Y nos vamos cantando algo De que cumpleaños hace poco El baterista de U2 Larry Mullen Un clásico de U2 Mirá cómo suena Dedicado a Aldo Lema Mirá Un saludo a Aldo Lema 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 In a name of love A nome of love ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!